Hola a todos, yo soy el doctor Antonio Zapata, endocrinólogo y jefe subrogante de los consultorios adosados de especialidades del Hospital Regional de Antofagasta. Por la situación de la pandemia del coronavirus, las atenciones ambulatorias de nuestros policlínicos han sido suspendidas. Sin embargo, eso no quiere decir que no estemos atendiendo a nuestros pacientes. Se están haciendo atenciones médicas en forma de llamadas telefónicas o a través de la plataforma de telemedicina. En el caso de los pacientes que tengan controles posalta o los pacientes que tengan alguna patología que sea necesaria o por urgencia ser vistos acá en forma presencial, los médicos los llamarán para que asistan a sus controles. Las recetas que se están entregando a los pacientes, estas recetas están en formato digital y los pacientes deben llamar a los siguientes números, el 552-44-2221 o el 552-44-2222 en donde se comunicarán con farmacia y ellos les indicarán si tienen que venir a buscar la receta, cuándo y a qué fecha y qué hora. En algunas situaciones especiales, la farmacia enviará la unidad de hospitalización domiciliaria para entregar los fármacos directo en su domicilio, especialmente los pacientes adultos mayores y en otros pacientes seleccionados. Muchas gracias.